¿Qué es el problema de la infraestructura? Que no funciona, se han invertido o mal gastado 130 millones de dólares, necesitamos resolver y esto más allá del análisis forense que se tiene que hacer, qué pasó, nosotros tenemos que resolver esto y hoy se está hablando con mucha insistencia la posibilidad de desarrollar un sistema de canales a cielo abierto que pueda irrigar las tierras del Chaco, eso va a significar empleo para pequeños productores y por supuesto un líquido vital para la población que es el agua potable. Gracias por ver el video.